En este video vamos a seguir viendo los elementos optoelectrónicos. Vamos a ver ahora las fuentes de luz. Aquí tenemos los LED y los láser. Los LED están basados en lo que se llama la emisión espontánea, es decir, como en un material de semiconductor directo, los electrones espontáneamente cambian de nivel y liberan fotones. En cambio, en el láser vamos a ver que existe un efecto adicional que nos permite obtener una mayor potencia de luz. En el caso del láser, tenemos originalmente los fotones producidos de forma espontánea. Estos fotones, en lugar de liberarse directamente hacia el mundo exterior, se confinan en medio de dos superficies reflejantes. Esto hace que los fotones permanezcan en el material durante más tiempo. Aquí es donde se produce un efecto que los fotones existentes producen nuevos fotones. Entonces aquí hay un efecto multiplicador que incrementa la cantidad de fotones y con ello la cantidad de energía, es decir, la potencia de la luz producida. Para ello necesitamos primeramente tener una cantidad suficiente de cargas, es decir, de electrones. Entonces, vamos a tener acá lo que llamamos una corriente de umbral. Es decir, que si a un láser nosotros le aplicamos una corriente abajo de la corriente de umbral, la potencia producida va a ser pequeña, es decir, casi como la de un LED. Pero si superamos la corriente de umbral, entonces vamos a tener una producción de luz mucho mayor. Entonces se incrementa rápidamente la producción de luz. Hay que tener una cierta precaución acá, ¿verdad? Porque esta corriente de umbral es altamente dependiente de la temperatura. Esto hace necesario de que los sistemas de láser tengan un control automático de temperatura. Porque si variamos la corriente de umbral, significa que vamos a estar alterando el momento en que se produce el pulso. Otra característica de los diodos láser es que el efecto de reflexión entre dos paredes hace que se dé una resonancia. Es decir, que no todas las longitudes de onda van a ser capaces de resonar y de producir una potencia grande. Entonces vamos a tener lo siguiente. Acá la curva punteada representa el espectro de la emisión espontánea. O sea, en un LED de ese material, tendríamos longitudes de onda desde una longitud mínima hasta una longitud máxima. En el caso de láser, no todas las longitudes de onda van a ser amplificadas. Sino que solo aquellas que estarán a ciertos niveles. O sea, aquí tenemos una longitud de onda. Luego va a haber un delta lambda. Acá. Donde vamos a tener otra longitud de onda que va a ser amplificada. Y todas las longitudes de onda intermedias, esas no van a sufrir amplificación. Sino que van a quedar al nivel de la potencia de la emisión espontánea. Entonces vamos a tener varias líneas delgadas de potencia de luz. Este va a ser el espectro de un láser. Ahora bien, en los láser hay de dos tipos. Uno que es guiado por índice y otro guiado por ganancia. En el caso de guiado por ganancia vamos a tener esta característica. Varias líneas espectrales. En el caso del guiado por índice vamos a tener un poco menos. Finalmente vamos a ver de que circuitalmente la conexión de un diodo LED o de un diodo láser no es complicada. Es decir, simplemente tenemos que asegurarnos que le lleguen los pulsos de corriente eléctrica. Es decir, que en un momento dado vamos a tener una corriente baja donde solamente se irradia la emisión espontánea y luego una corriente alta donde se produce el pulso de luz. Y para eso ocupamos una estructura bastante sencilla, como esta que aparece acá. Entonces acá tenemos la entrada de la señal. Eso hace de que se polarice el elemento para el generador de luz. Aquí se ponen los pulsos eléctricos. Entonces cuando se polariza esto se da origen al pulso y luego se interrumpe. Y así sucesivamente.